Hola, hola, mi pececito rojo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, Espiro, que te esté yendo muy bien. Un saludo para ti y vamos a empezar entonces a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. Sabes que ya no tengo que presentarme, ya ustedes me conocen y vamos a ver aquí qué dice. Ajá, la trama. Uy, mira, esto está bastante importante. ¿Qué significa esta carta? Ay, 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 yo estoy viendo por aquí que como que se le va a hacer muy difícil a esta persona quizás el hecho de volver de nuevo, ¿no? Y no es que le esté haciendo difícil al volver, está haciéndole difícil el venir, el que tú le puedas dar una nueva oportunidad. Y esta persona no se la puede acabar. Te va a venir a pedir perdón, ¿sabes? Viene, quiere volver otra vez contigo. Necesita que tú le pidas, que tú le des una oportunidad. Quizás tú te niegas, porque veo acá esta carta, acá, el corte. Lo veo cañón. Aquí estoy viendo esto bastante duro, bastante difícil. No obstante, como dicen por allí, no obstante, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. A lo mejor esto es al principio que tú te tomas de sorpresa. Pero te voy a decir una cosa también. Aquí te lo voy diciendo de una vez. Valió la pena esta separación, valió la pena esta distancia y esta lejanía. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahora esta persona sí que se está dando cuenta lo que ha perdido o lo que está perdiendo o lo que va a perder. Porque no sé, honestamente, sí, sí que te lo digo. Es tu decisión y yo no sé cuál será la decisión que tú vayas a tomar. Entonces me da como miedito tener que decir sí, tú le vas a aceptar de nuevo o no, no le vas a aceptar. Eso es cuestión tuya. Pero por los vientos que soplan, ya estas dos primeras cartas ya me hacen como decir, ponerme las manos en la cabeza. Aparte de que son dos cartas que están invertidas. Vamos a ver entonces qué te quieren decir las carticas. Recuerda que esto es cuestión de interpretación. Hay que ver, mira, si la reina de bastos ya me lo está confirmando. Esto no es que sea imposible, pero esto está bastante cañón y difícil. Mira esto. La reina de bastos dice esta persona de verdad que le va a costar. Es una persona que no se portó bien. Todo era cuestión de tiempo, es cierto. Esto quizás valía la pena o va a valer la pena porque es cuestión de tiempo. Pero es una persona que quizás a lo mejor tú no le contestas las llamadas. Ahora sufre y llora muchísimo porque no por tu negativa. Es una persona que te va a estar llamando seguido. Mientras más tú le des negativas o más le digas no, no o más le ignores porque tú sabes cosa dura. No el hecho de que tú le digas que no, sino que tú no le digas ni sí ni no. Eso sí es duro. Que de repente te llame y tú ni siquiera le contestes o que no dejes en visto o la dejes en visto. Eso sí es terrible porque es preferible que le digas de una vez que no. Pero tenerla o tenerlo en esa situación, eso lo va a desgastar o la va a desgastar. Llora mucho en silencio. Eso sí te lo puedo asegurar. Te va a estar llamando súper seguido. La idea que tiene esta persona, el consejo, la advertencia que te da al tarot es que esta persona verdaderamente no fluye, no puede fluir porque tú estás allí que no, no sabes qué hacer. No, no, no le estás dando el beneficio de la de la apertura, de la duda. Pero esta persona tiene la intención de venir a hablarte de nuevo de amor. Te lo tengo que decir. Ese es el consejo o la advertencia que viene para ti. Y si aquí se está viendo, mira, se está viendo que esta persona quiere regresar. Esta persona va a volver definitivamente, va a volver, aunque tú le tranques la puerta de las narices. Esta persona te deja mensajes, teme que ya no le quieras perdonar, siente que ya no le amas, montones de cosas que se está haciendo. Cualquier cantidad de, digamos, de películas se está haciendo esta persona en su cabeza. Mira las dudas, aquí las estamos viendo. Siente la necesidad de venir a buscarte de nuevo. Mira la tristeza que tiene y aunque tú no lo creas, aunque esta persona no te haya buscado todavía, que yo estoy segura que en cualquier momento lo va a hacer, esta persona está muy conectada energéticamente contigo. Cuando yo digo que está conectada es y energéticamente es que te piensa, que te tiene en su mente, que te tiene entre cejas y cejas, que no te ha soltado, que piensa mucho en ti, que se recuerda de tantas cosas, que vienen los recuerdos, que sueña contigo, que siempre está a la expectativa, que siempre está esperando el teléfono a ver si hay alguna llamada, algún mensaje. Esas son las conexiones que tiene. Y sí, mira, esta persona si regresa, va a regresar completamente sin nadie. O sea, que no es que tenga alguien por allí, no lo estoy viendo o no lo estoy viendo con alguien. Al contrario, está completamente solo o sola. Y sí, esta persona, aquí se ve la energía del rey de copas, esta persona va a regresar. Veo que sí que tiene y eso es lo que le está produciendo tantas cosas, esta persona. Aquí se ve que sí que yo vuelvo y te digo, no sabe qué hacer con lo que le está pasando ahora, porque mira cómo está, cómo está esa esa energía del tres de espadas. Es lo que llamamos los remordimientos y el sentirse culpable, la culpabilidad que tiene. Y insistirá quizás aunque tú le digas que no, porque mira cómo está. Mira, aquí veo si la puedes ver así mejor. ¿Ok? Y aquí sí que te lo digo. Que el tiempo ha sido la clave y verás por qué. Porque aquí es donde esta persona se está dando cuenta que verdaderamente te perdió. Y mira, uy, mira, esto sí que está bonito. Mira esto. Oye, lo que yo siempre digo. Aquí está la reina de espadas y aquí está el rey de espadas. Les está separando ahorita el hecho de que esta persona se siente culpable. Pero esta a su vez le puede estar a ustedes uniendo el hecho de que esta persona está reconociendo que tiene culpas. Y por eso puede ser que llegue esta persona a buscarte. Insiste, te llamará a cualquier hora, teme que le hayas dejado de querer, siente que no le amas, siente o teme que le has perdido, que te ha perdido y esa persona no le queda otra que venir a buscarte. Hay posibilidades hartas. Como dicen mis amigos chilenos, harto de que esta persona te vaya a buscar de nuevo. Así que ahí te dejo yo con esta lecturita. Y ahora sí que vamos, pues, a ver tu lectura, la que corresponde a ti, lo que te quieran decir las cartas en este momento, a ti definitivamente, muy especialmente. Y esto es apartando la energía de esa persona. Puede ser que la energía de esa persona también esté aquí, pero más que todo es porque la tienes en tu mente. Lo que quiero ver es lo que sale para ti. Y antes de eso, vamos a sacar aquí un mensajito a ver qué te dicen las cartas. ¿Qué mensaje hay para ti? Oye, mira esto. Te costará creerlo. Así se siente en este momento. Te lo dije, ¿no? Así se siente en este momento, pidiéndote perdón. Quiere volver. A lo mejor tú te niegas. No le contesta las llamadas. Te manda mensajes. Está ahorita sufriendo y pensando con ese nueve de espadas, pensando que a lo mejor te ha perdido. No duerme bien. Así que todo eso le está pasando. Sí, señor. Aunque te cueste creerlo. Vamos, pues, ahora aquí, ¿qué te dicen las cartas? Saquemos cinco. Una persona que se creía que se las sabía todas. Esta es una persona que creía que se las sabía todas más una. Pero mira lo que dice aquí el corte de cartas, mira. Tú vas a volver a regresar con esa persona. Esa persona va a volver a regresar contigo. Esa persona va a venir de nuevo a tu vida. Vuelven otra vez. Hay una gran transformación que va a venir ante ustedes. Una experiencia significante, muy significante, que ha requerido cambios. ¿Ok? Es como una experiencia, como decir, hemos aprendido de esta situación. Es un poder y, vamos a decir, algo inesperado que pueda estar llegando a tu vida y se están dejando problemas atrás. Se está dejando, vamos a decir, el viejo sistema se está dejando. Los viejos paradigmas o los viejos protocolos, vamos a hablarlo en ese tema, se están dejando atrás. Esto significa que esto ha servido para que ustedes aprendan una gran lección y vienen para ustedes cosas completamente diferentes. Y sí, veo aquí copas, veo aquí copas, veo aquí, vamos a decir, el consejo del Papa. El Papa está diciendo aquí perfectamente que sí hay la posibilidad de que ustedes hablen, de que ustedes conversen, de que viene, vamos a decir así, la unión espiritual y física, yo diría después de una gran conversación entre ustedes. Así que aquí veo los métodos tradicionales se están convirtiendo en nuevas ideas. Están comparando ese antes y ese después, ustedes lo van a comparar y se van a dar cuenta que lo estaban haciendo mal quizás y que ahora vienen nuevos comienzos. Así que no te pierdas esto, mi querido y adorado Pisces. Viene de nuevo una nueva energía para ustedes y de nuevo esto se empieza a volver a dar por esa gran transformación y ese gran aprendizaje ahora en esta nueva etapa. Viene una nueva etapa para ustedes. Así que te lo digo, viene a pedir perdón, como te repito, viene a querer volver. Quizás por un momento, en un primer momento no estás disponible, no le contestas, llora mucho quizás por ese silencio que tú le estás dando. Quizás no te lo dice, no te lo quiere demostrar, pero te va a estar llamando bastante seguido. Y eso es todo por eso, porque quizás el tiempo, la distancia, la separación, la indiferencia, la lejanía, el silencio. Eso es lo que le está haciendo a esta persona, abrir los ojos. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Pisces. Te costará creerlo, pero así se siente en este momento esta persona y nos estamos viendo pues en otro video. No sin antes pedirte por favor o pedirles a todos por favor, si se pueden suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye bye.